Bueno, hola, estamos acá, ya está pasando, ninguno se animó a salir en el video, pero no importa, después vamos a hacer un pantallazo general. Hoy vamos a estar coloreando el hacer realidad Utopías y Sueños, estamos festejando los 100 suscriptores, este es un festejo atrasado, que es del 31 de julio que habíamos llegado a los 100 suscriptores. Que no se los dimos de hace como 3 meses. Me habían prometido ahí mi sobrina que me iban a hacer el festejo, pero bueno, a vos que esperar, pero llegó. ¡Sí! Hoy no sé qué fecha es, pero ¿alguien sabe qué fecha es? 3 de octubre. 3 de octubre, ya vamos 521 suscriptores, muchas gracias a todos. Entonces les vamos a mostrar lo que vamos a estar comiendo, un poco. Trajeron acá limonada con menta. Yo la hice. Muy bien, ahí enfoca la que la hizo, venga, muy bien. Está rica. Muy bien, era. Bien, acá otro amigo, amiga, migue, trajo un kefir, que hizo, que es, acá tengo el machete. El kefir es una comunidad de bacterias y hongos, que son rebaduras, que pueden ser diversas, así que está sin clasificación. Para hacerlo hay que tener el nódulo, que son esas bacterias y hongos. ¿Eh? No, me gusta la etiqueta que dice aquí. Ah, sí, etiqueta original. Y eso con azúcar y agua, y se deja fermentar y se genera una bebida alcohólica. Le pueden agregar frutas, también si quieren, cítricos, frutos secos. Y tiene muchas propiedades para los intestinos, es muy saludable, muy económica, se las recomendamos. Pero si tiene alcohol, ¿cómo va a ser saludable? Bueno, pero es... En bajo porcentaje. No es tanto el alcohol que tiene, pero bueno, antes que tomarte una bebida industrial con alcohol, te tomás un kefir. Una limonada. Hecha en casa. O la limonada hecha en casa acá, muy bien. Sin comprar nada con plástico ni nada de eso. Bien, tenemos naranjas orgánicas cosechadas, este picante que ya no le queda nada, que está muy bueno. Empanadas, empanadas. A ver, dos apuntadoras. Carne, verdura. Carne de verdura, de hojas de acelga y de remolacha. Con queso. Carne salada. Papas, ¿cómo me había dicho? A la cacerola. Papas a la cacerola. Esto es, esto es habas, tomates deshidratados, pimiento deshidratado y ajo puerro. Pan nativo. Esto está hecho con masa madre. Pan nativo hecho con masa madre. Pan con harina común no integral. Palta. Empanadas de choclo. Tenemos, tenemos nueces. Pecan. Libre. Pecan. Eso y aceitunas. Torta ya está pasando. Esa es la torta. Tremenda. Pero acá está la frutilla del postre, como se dice, que es la torta. ¡Ay, qué emoción! Se la recontra agradezco. Vamos. Muchas gracias por los 100 suscriptores. Esta torta acá me voy a detener un poco en el tema de la torta. Se llama torta Chajá. Es una torta característica de Entre Ríos. Más específicamente en la costa del Uruguay y comparten un poco la producción, el origen, se comparten entre Entre Ríos y la República Oriental del Uruguay. Más específicamente en las costas de Colón y en Paisandú, que está enfrente, en el otro país. Y Chajá es un ave de acá, de la zona, que es de América Latina. No entendí nada. El Chajá es un ave. Es un ave, pero le pusieron ese nombre a la torta por esa ave que es un Chajá, que dice ¡Chajá! 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 Así es el Chajá. Yo más bien me imagino una torta de Chajá con alas, más o menos. ¿Qué? Me imagino más una torta con alas. Y bueno, le vamos a poner al ave de la próxima. El Chajá, el ave es el Chauna Torcuata. ¿Qué? Chauna o Chauna Torcuata. Y bueno, es un ave bastante grande, como así. 75 centímetros, vive en los humedales. Está en Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Brasil, toda esa zona. Y tenemos que cuidar los humedales, porque si no el pobre Chajá no va a tener dónde vivir. Y bueno, ¿alguien quiere decir algo más? Yo creo que con esto... Vamos a terminar el video de los suscriptores. Bueno, entonces vamos a hacer un ¡vamos por los mil ahora! ¡Vamos! ¡Vamos por los mil! ¡Vamos! Y bueno...